Secretario de Educación ha respondido a las familias de las instituciones educativas donde se presenta aglomeración de estudiantes. Afirmó que esas imágenes corresponden cuando inició las clases presenciales. Bueno, informarle a la comunidad barranqueña que este proceso, estas imágenes que están pasando por las redes sociales corresponden básicamente a la institución educativa Cajos de Provencio Padilla. Pero eso sucedió en la semana de inicio de clases, que fue la primera semana, 24 de enero en esos días. ¿Y qué se presentó en esos días? Pues lógicamente estamos en el proceso de ubicar los estudiantes en cada uno de sus aulas, organizar con los docentes cada uno de sus grupos. Y esos días se presentó eso porque estábamos en esa etapa, en esa etapa de nivelar y de organizar bien las instituciones. Pero ya en las instituciones educativas, en todas, los estudiantes están acomodados en sus pupitres, en sus puestos de estudio, viendo las clases normalmente con los docentes. La norma establece que para estudiantes de preescolar deben ser 25 estudiantes por aula de clase. Para primaria y para secundaria, básica secundaria, hasta 35 estudiantes. Y para la media, que es décimo y once, 40 estudiantes. Es importante también aclararle a la comunidad barranqueña que por este retorno a la presencialidad, por la situación de la pandemia que vive el distrito y que vive todo el país y el mundo entero, muchos padres de familia que tenían sus hijos en el sector privado han retornado o han matriculado a sus hijos en el sector oficial. Esto se nos ha venido un efecto cascada de que las instituciones están recibiendo mucha población y estamos tratando de la mejor manera posible ubicarlos y prestarles el servicio que tanto necesitan estos niños y que los padres que no cuentan con esos recursos para poderles brindar la educación en el sector privado lo hagamos nosotros en el sector educativo oficial. El titular de esta dependencia expresó que en cada institución se lleva a cabo con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.